Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito, así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en YouTube, y que te intoléeme la campanita, por favor. Listo, sube la historia. Quizás por aquí, ¿dónde? ¿Dónde mi niño? ¿Dónde mi rey? Sí, me gusta agarrar cositas por el mapa, es bastante rico. Ya, ahí tenemos, pero acá tenemos también para botar, no, 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 acá tenemos para ir. Sí, 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 pero por acá ya fuimos, ¿no? Claro, sin embargo, podríamos llegar a conectar con, no, no tenemos nada que conectar, con tesoros, con nada, 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 de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Nothing, de nothing. Acá para abajo, pop. ¿Cuánto ya tengo? Tengo toda la vida, pop. ¿Cómo que no somos nadie? ¿Pudiste haber muerto? Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo, son alimento. Los dragors se supone que deberían estar muertos, pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Marrelelo. Lástima por ti. Eso es verdad. Entiendo. Sí, eso es verdad. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? No, no le puedo pegar. ¿Por qué te ayudas a subir? Podría ver mejor. Ok, pero de un momento ya. Ya te ayudo a subir. No. 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 Buena idea. Listo. Ahora usted mi príncipe se va para arriba. ¿Qué? Ya. Botame la cadenita, porfa. Botame la cadenita. Sí, muy bien. ¿Listo? Niño. Sí, padre. Espera. ¿Cómo vas a cruzar ahora? Ah. ¿No era para allá? Uf. Bueno. Ah, pero espérate. Tengo una mejor idea. Cruzamos por acá, pues, corazón. Deme locotón. No, ahora que no se va a ir. ¿Pero conseguimos cualquier moneda? ¿O conseguimos cualquier plata? Plata, 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 plata. Tengo que hacerlo de nuevo, entonces. Ok. Ningún problema. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta la verdad! ¿Cómo así eso? A los dioses no les importan. Los hombres no deberían alabar a monstruos. Ya estaba al otro lado. ¿Cómo me hacen esto? Me estáis weando. Me estáis weando. Me estáis weando. No voy a sacar el hacha hasta que subamos arriba. Puede que después vea otra cosa, así que... Ya. Basta de tonterías. Hagámoslo, por favor. Ya me está dando algo. ¿Qué es eso ahí arriba? Una bandera. Te la presento. Esa cuando está en el mar. Se llama marea roja. No te puedes bañar. Porque hay medusas. Porque hay algas. Porque hay muchas cosas feas. ¿Ya? Te presento la marea roja. O sea, te presento... La bandera. De la marea roja. ¿Vamos a otros en el camino? Sí. ¿Amistosos? No. ¿Querran robarnos? Es posible. Sí. No, pero aquí weón. La generadora se caía, hermano. Lo mató. Lo mató. Mira. Hasta hoy... El bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero... El símbolo se rompe ahí. Los cortaste tú. Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira. ¿Por qué hizo eso? Ven. No podemos mirar atrás. No podemos mirar atrás. Este es un juego que... No sé. Yo por lo menos no me... Como que no me inspira a hablar mucho. Me inspira más a quedarme... Observando, contemplando y... Jugando. Pero también el Counter Strike. Te la puedo estar trijardeando. O te puedo estar charlando. Y no puedo hacer las dos mismas temas. Pero en este juego... Es raro. No lo sé. Antes de que llegue el invierno. No lo sé. Está bien. Caete, bolia. Caete, caete, caete. Límite del bosque silvestre. Espera mi señal. ¡Ay, cuidado que te pegan a ti! ¡Ay, cuidado que te pegan a ti! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Ya. Ahora... Nos tiramos. ¡Dime cuándo! ¡Deparan a Manto! ¡No es que no! ¡Ah! ¡El te lanza fuego! ¡¿Cómo lo hace? ¡Niño! ¡Atento! Jajaja, lo mato él Opa, ¿y eso? Ya te lo puedo romper Uy, no sé ni por dónde fue No necesito ayuda Ay, necesito ayuda Ayuda, por favor Necesito ayuda, voy a morir Autelio Jajaja Cuidado, padre No bajes la presión No bajes la presión No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Acá tiene que leer, ¿no? Sí Si quieres ayudar, distráelos Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo Pero siempre que sea seguro Puedo hacerlo Ahora, entonces Dale, pues Dale, pues Dale, pues, parcerito Usted pele, no más Sus publicados, maricos Ok Ok Ok, ok Niño Sí, señor Lee esto Por favor ¿Qué es eso? Léelo Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigantes Lees las escrituras Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía Pero guardan cierta relación entre sí Lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé ¿Sabes? No Vamos para arriba Mira cualquier plata que tengo acá Money, money, money ¿Y eso? No 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 Apareció de la nada Me da miedo Un movimiento Le destroza el cráneo ¿Algo más? Espacia los disparos La velocidad sacrifica precisión Bien Oye Creo que hay un cofre ahí Ah, ¿en serio? Un cofre dorado Que tira fueguito Como no me voy a dar cuenta Toque de hell Ok Ok No hay más A ver, ¿cuál es mi ataque especial? Perdón Si Vaya, ¿cómo lo haces? No se me encontró en un cofre woon Muévete Gracias ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no Se va a caer wonderful No pasa nada ¿Ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Ey, quieto! ¡Casi llego! ¡No estuvo tan mal! ¡Más lento! ¡Tu prisa es un riesgo! ¡Lo siento! ¡Oh! ¿Y acá? Estamos en un muro de acera. ¡Más dragor! ¡Pero no se mueven! ¿Están muertos? Es decir, ¿más muertos? ¡Niño! ¡No están muertos! ¡No! ¡Recuerdo! ¡Precisión antes que velocidad! ¡Ya! Le pegamos, le pegamos, escudo. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos. Ataque rúmico, no se puede. Pegamos, pegamos, pegamos. Te lo doy derecho, no te lo doy. ¿A poco lo doy? Eso aparece. Es muy bueno. Ese moreno. Ese pulchurú. La verdad que ahora todo te ponen... Te ponen... Pegamos, todo te ponen el perro. No puedo así, que mala. Pero, no me juega. Está así, chata. No voy agarrando la caja Ah, bro, dispara a los que están arriba Eso No, me hicieron un bukaken entre todos La jugué mal ahí La jugué mal yo Vamos a matar a la estatua primero A la de piedrecita Para que así Después no me ataquen Ya, vamos a usar esta Chao O como las furias spartan y suponemos De dos golpes Tampoco que duró mi furia spartan Me concentro mucho en este juego No puedo hablar Aunque quiera no puedo Y si hago lo digo lo mismo Así que no No quiero decir Ok, bueno Ataque, defiendo, ataco No Qué fome Es que la falta de práctico Dos semanitas de vacaciones Ya Se me olvidó cómo hacerlo Se me olvidó cómo comentar La pasé bien en vacaciones Y eso de Empecé a hacer algo que antes no hacía mucho Me sentí bien Empecé a leer Eso fue lo Eso fue lo mejor que hice en mi vacaciones Me compré dos libros Uno que es de Los misterios de los Illuminati Y otro que es un manga Me compré un manga Un mundo manga, si yo Está bastante nice Tienen varias historias Como tipo cuentos Pero de animación japonesa Realmente Hace mucho tiempo Los gigantes solían reunirse aquí Para comerciar con los dioses Me pregunto si Odin estuvo aquí Sobre nosotros Algo está atravesando el muro ¿Dónde? Algo está atravesando el muro Y le pega a los mebas hachazos y no mueren Mira le están pegando entre tres y no mueren Igual si tuviera daño O cuando le pegan Si se pudiera morir Sería asqueroso Porque todo lo haría un poco Y tendría que hacer con la niñera Y varias veces Están matando por lo menos Muchas veces Termina matando a ti Por protegerlo Y ahí sería Como un extra Que no Que no quiere nadie Así que así está bien No lo da bien No No Vamos a hacer muerte Sáquelo 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 Vamos a estar muerto Hombre Somos un buen equipo Somos un buen equipo Sáquelo cinco Perdón Bestiario No sé qué Vamos por acá Lo primero que hace La Valkiria ¿No? Ya estamos en el momento Deja limpiar bien Primero Es un vasija No No es Valkiria La otra cosa Más fácil No es Valkiria Pero no para tus flechas Dispára Las Heas No es Valkiria No es Valkiria En -"Valkiria No es Valkiria Bien No es Valkiria Que no es Valkiria Se Valkiria ¡Tah! 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 Le mandamos a un Profesor Girafales. ¡Uy! Me lo venía, me lo... Por lo menos guardamos un poquito. Yo me veía muerto, así que lo activaron. Funcionó. Soy el mejor. ¡Ah! Acá van anotando todo. Mira, van anotando todo. Este Atreo ayuda a Kratos cuando los enemigos quedan aciertos. Está vulnerable. Ataque de Kratos. Bien, para rematar. Mientras Atreo destrangula a un enemigo, puede realizar un combo si Kratos golpea a lancerejo a un enemigo. Eh, no me gustó tanto ese. Este Atreo puede realizar una variedad de ataques y daños de aturdimiento cuando el enemigo está cerca. A ver... A ver... Este es interesante el combate con el escudo para romper la guardia. Porque este... Este... Ya... Ya... Yo diría que este... Pero... Requiere... 300 de defensa. Ya, esto de Atreo no requiere nada, ¿no? No... Bueno, voy entonces... A mejorar ese. Y del hacha... Voy a mejorar, a ver cuál me alcanza. Remate poderoso. Ya... Ya... Me gustó ese. Realiza el ataque con hacha, golpea a enemigos varias veces y los moviliza. No... Golpea ahora... Realiza reclutar el ataque con hacha que inflinge gran daño. Ya, me gusta. No... Espérate... A ver... Ya... Este. Para la guardia enemiga. Ya. Mejor estar bien protegido, que harto ataque y mal protegido. Tener equilibrio entre defensa, ataque... Que solamente ataque y poder... Porque si no Vamos a hacer como un glass cannon Vamos a hacer harto daño Pero somos frágiles ¿Dónde hay arriba, mi niño? ¿Eso de allá? ¿Dónde? ¿Dónde? Todos los caminos llegan a Roma Así que si nos perdemos Vamos a llegar a Roma así o así Tú tranquilo Tú tranquilo y dile Que nos esperen en Roma Que vamos a llegar para allá Acero blando Bien Esperé a tenerlo para Para matarlo ¿Qué es eso? Cuervo bien Sí, cuervo bien Ahí tenemos otra runa Más arriba Nos falta otro sello Listo Más abajo Tres sello Tres sello A eso de Ir a Espartana ¿Qué es eso de ahí? Que es algo bueno Que es algo bueno Que es algo bueno Esa Manzana de Idun Ok Como los tipos de Ojos de De los mutantes Antes O sea De los De los De los De los De los Ojos de De los De los mutantes Anterioresmente De los Relájate Respira Y de De aclara Es como El ojo De los Gorgona De los Anteriores Godform Que aumenta La solo Máxia Tanto Que me Cuesta Me Cuesta Un montón Matamos Por acá Matamos Por allá Matamos Por acá Toc 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 Pum 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 Me costó Un montón Dar la idea Recién No sé por qué me había costado tanto Uy Ya lo mi loco, cómo le pegué eso Hola, ¿cómo estás jugando? Ya, acá Revisamos de una Antes que se nos olviden Mira, ahí abajo Tenemos algo que no interesa Aún no vamos a ir para abajo O sea, para el lado Quiero ir para abajo Y acá Ese no, no lo puedo... Ah, lo tiene que agarrar él Perga menos Bien ¿Cómo vamos para allá? Tú eras buena la vacación Tu eras buena la vacación Me divertí a otro Fui a hacer cosas que antes no hacía Fui a leer Fui a la playa Fui a comprarme ropa Me compré una ropa Hermosa Estuvo bien Este no salió Cualquier plata Por todos lados Ya Entonces Nos vamos de acá, ¿no? No No nos vamos de acá Aún no nos vamos Y quiero bajar para allá No hay opción de bajar Por estos lados ¿Por qué me interesa De cofre de abajo? Es cierto, soy admin Sí, soy admin Mira, ya No se puede bajar No sé cómo bajar ahí Bueno, apenas lo logremos Vamos a ser la persona más feliz del mundo Mientras tanto Solo nos vamos Mira, podemos bajar por acá Nice Y de acá Saltamos para atrás, ¿no? Claro Sería por aquí Bien 30.000 de Q Paparapapa 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 Ah no, no era tanto 30 mil Dicu ¿Por qué? ¿Cómo bajamos ahí ahora? Por acá Vamos a retroceder un poquito Mira Ahí hay otro cofre Que tenemos que romper No, tenemos que llegar ahí Acá ya no se rompe nada, ¿no? A ver, acá Seguir de largo creo que no es opción Saltar para los costados Creo que podría ser lo otro Ah, mierda No, no había opción Bueno Bajar por acá tampoco No, 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 no Ah, pero por acá sí No, no, tampoco ¿Cómo se baja entonces muchacho? Tirarme tampoco creo que sea Muy buena idea Sí, pues este es el juego El mata a dioses supremos Y escápate con tu hijo simulator Se llama este juego Tal cual Tal cual se llama Ah, se baja por acá Bueno, 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 bueno Bueno, master Claro, ahí fue como llegué hasta acá Ah, y esto es Uy, no ¿Qué hice? Quería escapar pero le pegué de nuevo En vez de usar el escudo me protegí con Qué mal Ya ¿Cómo salgo de acá ahora? Espérate, espérate, espérate Me perdí Ya estamos aquí Nos vamos por acá Este ya lo leímos Sí, sí, sí No queda nada por acá Este también ya lo saqueamos Bueno Ahora Nosotros Nos tiramos por aquí Y bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Y ya encontramos Ya la manera de bajar el cofre Ya no me voy a perder Y ahora solamente nos toca Ganar en este enfrentamiento Pueñeta, puñeta, sale de acá Con dos ataques Con dos ataques Me pega un montón Hay un puente que tengo que bajar Los puentes ya los bajamos todos Ya los puentes No sé, era para bajar al Al cofre de abajo Pero en el cofre de abajo Vamos a hacer lo que hicimos recién Vamos a pegarle desde lejito Hasta quitarle la primera barra Después vamos a intentar Pegarle De cerca Y si no resulta Activamos la furia espartana Que la tenemos al máximo Esa puede ser la única forma viable De De pegarle un poquito bien Le pegamos así De lejito Bastante tranquilo Me mata Oye Pero como me mata De un puro guate Ya Furia espartana Y fue Como me puede matar De un puro golpe Está bien Que el bus Se quiera un desafío Pero Pero en este modo En esta dificultad No puede ser así Mi hijo es tonto el juego Pero está chiquitito Tengo Debe tener una nueva chavana No puede ser Derejito Tiene 12 Ah entonces es como la de el Huaco Este es mi juego Yo soy Kratos Y Huaco es Atreus Oro de Ager Plata de Acero Lando Como que asco No Y hay un montón Esperándonos Y están muy enojados Niño Lo siento Imaginación Quete callao Me gusta este juego Viste Ya bajamos todos los puentes A ver Solamente nos toca avanzar Y se avanzaba Por acá Mira Si ya lo tengo todo visto Estamos solamente Farmeando un poquito De De cofres Mira hablando de cofres Como estas compañero Buen enfrentamiento Ese no le hace nada De la hecha Verdad Ok Vamos a pegarle con la furia Esto ya Me tienen aburrido Ya Cuidado con el veneno Cuidado con el veneno Lo siento No estoy listo Si Después el niño sabe Que es un diodo Y le cambia toda La perspectiva Empieza como a estar Un poco más Un poco más pesado Que buena Si Como se desarrolla El personaje Ya a ver Nos llevamos este Y le pegamos un grupo No Le pegamos un grupo Así mira Así pegamos un grupo Ahí pegamos un par Un grupo Ahí 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 Muro Ya Esto se supone que son facilitos Pero El problema Si son de nivel Más alto No se pueden matar Tan fácilmente Agárrate vida Agárrate vida Ya La verdad Que el hacha No se puede pegar Ah no Si le puedo pegar Igual Cuando Cuando no se puede arrancar No puedo Bueno Vaya no más poco Estoy bien Estoy bien No No Pero se lo bate Lo bate Ojalá Que no me devuelva El enfrentamiento Bien No Mal 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 Ah Sabato Para ir al cole Bien Después me cuente Cómo le va O sea Cómo le fue Yo creo que va a seguir En el frente Cuando vuelvas Estoy listo Estoy listo Estas apariciones Más en el frente Lista Lo siento Vamos a matar La aparición Que es la que más molesta Vamos a matar La aparición Que es la que más molesta Ok Agarramos esta piedrecita Nos vamos Agarramos esta otra piedrecita Nos vamos Aprovechamos mejor esto Esto es poder Hoy fue mi primer día No repetí ¿Cómo me voy a pensar En repetir? Me voy a tener que repetir Tengo que ser el mejor Más enemigos A la izquierda Si Si eso Soy malo Un moro Acá rato Soy malo Y aparte Le puse Cómo Cómo me sentía Bueno Le puse Quiero un desafío Modo de juego Quiero un desafío Le puse Esta Es como un difícil Porque está fácil Normal Difícil Y muy difícil Como debe de ser Pero acá le ponen Quiero Que loco de jugador Ya está No, no puedo Viste bien Puede ser para acá A ver A ver Diablo Diablo Me loco Enfoquémono en uno Primero En vez de pegarle a todos Por igual Enfoquémono solamente En un enemigo En la aparición Sería lo ideal Pero si no En los dragors A ver En los dragors Enfoquémono esta vez En los dragors El filodragor grande Y aún Una furia espartana Alcanza para un dragor grande Entonces Si lo hacemos Un poco Acá vamos a tener Otro dragor Grande muerto Que después no quería La pura aparición ¿No? Ahora deberían aparecer Los otros Los que disparan O los que son Un motipo soldado Pequeñito Es esto Ya Matamos a él Desgraciado Que nos dispara De lejos Estoy listo Todavia no Pequeñito Se cae ビete Unajes Chacos Parquese La derrotaron Dos Estas Dos D Estas T Quisos Quisos Y es Voy a morir por veneno Apenas pueda, apenas pueda No me quiero ni imaginar como va a ser el final del juego Tenemos que darle nueva Obviamente pues, no hay que esperar menos de cubatos Nos vamos, nos vamos con este cofre y nos vamos Acero Quiero encontrar luego donde ocupar el acero Encontrar la gorja del enano No, por donde era la gorja del enano Pero la encontramos Y nos vamos a super chatar Ahora ¿Son infernales? Están intactos Mira ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund, los cuchillos! Tantos días sin carne ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida Sacarles la carne Pero poco a poco Esta lucha es mía Nada más ¡Ya se descuidará! 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 ¿No? ¿Estás dañando el carro chico? Oh Bien ¿Estás dañando el carro chico? Cierra tu corazón a esto. Pobrecito, nena. Reviven, lo desgraciado. No. Yo me encargaré. Recibí un... Recibí una espada, seguro. Recibí una espada. Recibí una espada. Cómo lo revienta así. 360 patada. Hago uno en el counter, son 360 no. Yo 360 patada. Vamos al lado. Se acabó. Quiero irme de aquí. Entonces cálmate. Hay que encontrar una salida. Por acá. Venga por acá mi rey. Hay algo para subirme. Uh. Uh. Bien. Mierda. Parrea. Yup. Puede. Uh. Se nos murro el agua. Ahora. Se nos murro el bebé. Se nos enojó. Guárate. Ojalá se lo pudiera pegar el carro chico, ¿no? Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento. Tomar aliento a eso, ¿verdad? Me voy a tirar la cadena así de cerca, pues. Me voy a pegar, desgraciado. A pegueta, cepo, desgraciado. Ya. Por acá no se puede, ¿no? Mi hacha. Ahí va, ahí. Ya, vamos. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel, y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. En 12 años le pide que sea un guerrero. Bien. Creo que es el mejor padre de la vida. ¡Está un enano! Vamos a chetarnos de una onera acá. A ver, espérate. Vamos, no. Quiero ver qué más tengo arriba. ¿Qué más tengo acá? Ahí está el enano. Bueno. Ok. Entonces acá tenemos cositas extra. O un camino alternativo. Porque ahora las dos no sirve. Ah, no, no, no. ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Vamos! El rostro de la magia. Ok. Continúa así la montaña. Ay, ¿por acá no puedo? Shit. Bueno, después retrocedemos. Ya sabemos que hay algo oculto. Vamos donde el avatar. Vamos, 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 vamos. ¡Qué susto! No consigo que esta estúpida estrábica cruce el puente. Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Qué hay, qué? Padre, lanza el hacha al árbol que está del otro lado del puente. Aquel del tronco blanco. Tenías razón. Oye, parece que eres listo, niño. Porque eres niño, ¿no? Queremos. ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Rok. Espera, Lupón. Oye, no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes, la hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. Hay que tratarla con cuidado. O se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas. Pedazo de basura. ¿Cómo que pedazo de basura? Entonces, ¿qué dices? Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Muy bien. Espero ver una mejora. Bueno, pesado. ¿Se la pasó? ¿Sí? ¿Dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. Pero el talento era todo mío. ¡Mira! A ver, ¿qué rompieron? Ok. ¿Pero por qué me enseñan si ya sé? Ok. Mejorar. Arco de garra. Algo nace en mente. Comprar. Vender. Seguro que es un peso que tengo una vez. A lo mejor era para pecho. Opa. Este me quita fuerza y me da más defensa. No lo quiero. Esto me da más fuerza, pero me quita suerte y defensa. Ah, con la que tengo estoy bien. Voy a ver la de Atreus. Atreus en ocasiones encuentra piedra de salud cuando Kratos está herido. Bien, me gusta. Los enemigos estrangulados por Atreus recibirán más daño. No lo tengo, así que no me gusta. Los enemigos golpeados en el aire recibirán daño aumentado. Vamos a darle este. Ya que está en difícil, vamos a ponerle este. Algo más de daño hace, sin duda. ¿Qué es lo que consigo con mi cocker? Adecuado. ¿Sabes lo que es adecuado? Es el juego de guerra. Quizás te pierde. ¡No! Este camino conduce a la montaña. Debería llevarte en la dirección correcta, ¿sí? ¿Quieres ver mis cosas otra vez? Ven. Fue un placer conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? Oye, Maldita Gratitud. Ven aquí. Maldita Gratitud. ¿Te gusta? Ok, esto es un poco sangriento, pero no se ve nada tampoco. Muy fuera de lo común. No había visto esto aquí. Ya se lo vi. Ok, por abajo no se puede. Subamos y nos damos la vuelta. Por lo que quería ver recién. Acá estamos, bichito. Vamos a poner un jueguito nuevo. ¿Usted cómo está? Muerto el pajarraco. Ya. ¿Por acá arriba o era por acá abajo? Era por abajo, pero es por aquí. Me dejaste peleando solo. Sí. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. No puedo por acá. Qué terrible. Me alegro, me alegro. Mira, otro ahorita más grabada para YouTube. No he comentado mucho, la verdad. He estado más que nada concentrado en el juego. Yo creo que voy a comentar recién después en la partida plus. En la partida plus va a ser un poco más comentada. Porque estoy como muy... Así. Muy loco. Ya entro, espérate. Yo estoy grabando. Llamas congeladas. Bueno. Nos vemos. Que tengan un buen día. Bonita noche. Bonita tarde. Sea cuando estén viendo este segunda... Segunda temporada, no. Segundo episodio. De la primera temporada. La segunda temporada va a ser con la partida plus. En... Quiero God of War. En ese modo de dificultad. Así que eso. Cuídense. Que estén bien. Los quiero. Porque no... No. 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 ¡Gracias!